Porque su Espíritu nos une, porque eres vida, amor y libertad. Hermano, hoy te invito a cantar. Me juego por un reino de amor, justicia y paz. Hermano, hoy te invito a cantar. Jugate por un reino de amor, justicia y paz. Aunque en este tiempo hay guerras y dolor, hay hambre y destrucción. Su Espíritu se sigue pronunciando por la vida más, más, más y más. Porque su Espíritu nos une, porque eres vida, amor y libertad. Hermano, hoy te invito a cantar. Me juego por un reino de amor, justicia y paz. Hermano, hoy te invito a cantar. Júgate por un reino de amor, justicia y paz. Aunque en este tiempo hay desesperación, deshumanización. Su Espíritu nos un reino de amor, justicia y paz. Su Espíritu nos sigue anunciando ser hijos de Dios. Más, más, más y más, porque su Espíritu nos une, porque eres vida, amor y libertad. Hermano, hoy te invito a cantar. Me juego por un reino de amor, justicia y paz. Hermano, hoy te invito a cantar. Jugate por un reino de amor, justicia y paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Con humildad disponemos nuestros corazones para este encuentro con el Señor, pidiendo perdón por nuestras faltas y pecados. Como la oveja perdida, por el pecado herida, yo te suplico perdón, oh buen pastor. Kirie eleison, kirie eleison, kirie eleison. Como el ladrón perdonado, encuentro el paraíso a tu lado. Acuérdate de mi pecador por tu cruz. Criste eleison, criste eleison. Criste eleison. Como la pecadora caída, derramo a tus pies mi vida. Ve las lágrimas de mi corazón y sálvame. Kirie eleison, kirie eleison. Kirie eleison. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres, y en la tierra pasan los hombres. Te ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos. Te bendicamos, te damos gracias. Señor Dios. Señor Dios, rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestra suplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo. Sólo tú, Señor. Sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Oremos, Dios nuestro, que por el misterio de esta fiesta, santificas a tu iglesia extendida entre las naciones. Derrama sobre toda la tierra los dones del Espíritu Santo e infunde en el corazón de tus fieles las maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían, ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, Medos y Elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Cappadocia, en El Ponto y en Asia Menor, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en la Libia Sirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Envía, Señor, tu Espíritu y renueva toda la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva toda la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor, Dios mío, qué grande eres. Qué variadas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu. Y renueva toda la tierra. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva toda la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva toda la tierra. Gloria al Señor para siempre. Alegrese al Señor por sus obras. Que mi canto le sea agradable y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva toda la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente, hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y, sin embargo, es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo. Judíos y griegos, esclavos y hombres libres. Y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Palabra de Dios. Ven a habitar. Ven a habitar. Ven a habitar. Ven a habitar, ven a habitar, en nuestras almas, ven a habitar. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones es prendido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven a habitar, ven a habitar, en nuestras almas, ven a habitar. Ven a habitar, ven a habitar, en nuestras almas, ven a habitar. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos. Ven a habitar, ven a habitar, ven a habitar, ven a habitar. Ven a habitar, ven a habitar, en nuestras almas, ven a habitar. Entra en el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Ven a habitar, 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 en nuestras almas, ven a habitar. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo Lava las manchas e infunde calor de vida en el hielo Toma el espíritu indómito y al que tuerce el sendero Ven a habitar, ven a habitar en nuestras almas Ven a habitar, ven a habitar, ven a habitar en nuestras almas Ven a habitar Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno Ven a habitar, ven a habitar en nuestras almas Ven a habitar, ven a habitar, ven a habitar En nuestras almas, ven a habitar Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor Al atardecer del primer día de la semana Los discípulos se encontraban con las puertas cerradas Por temor a los judíos Entonces llegó Jesús Y poniéndose en medio de ellos les dijo La paz esté con ustedes Mientras decía esto Les mostró sus manos y su costado Los discípulos se llenaron de alegría Cuando vieron al Señor Jesús les dijo de nuevo La paz esté con ustedes Como el Padre me envió a mí Yo también los envío a ustedes Al decirles esto Sopló sobre ellos y añadió Reciban el Espíritu Santo Los pecados serán perdonados A los que ustedes se los perdonen Y serán retenidos A los que ustedes se los retengan Palabra del Señor Gloria a ti Señor A la luz De los textos bíblicos Litúrgicos De los signos y símbolos Que esta celebración tiene presente en nuestra vida Propongo tres breves puntitos Sintetizados en tres palabras Tres verbos Que puedan realmente Iluminar y ayudarnos A decantar de corazón Esta fiesta En nuestra vida Las palabras Los verbos son Invocar Caminar Salir Invocar Caminar Salir Primer verbo Invocar Invocar al Espíritu Santo Que importante Que por sobre todas las cosas Podamos incorporar Este verbo Para la realidad del Espíritu Lo cantábamos tan bellamente Juntos Escuchando las estrofas De la secuencia Ven a habitar Ven a habitar Lo pedimos en los textos bíblicos Y litúrgicos De esta celebración Queremos Espíritu Santo Que vengas A nuestro corazón A nuestra vida A nuestra historia Te necesitamos Te invocamos Te invocamos Para que hoy Vuelvas a ser Realmente Pentecostés Y nuestros corazones Queden Transformados Te invocamos Ante cada realidad Que tenemos que llevar adelante Las gozosas Las luminosas Las importantes Y también Las pequeñas cotidianas Las que están marcadas Por el dolor Y por la dificultad Invocamos Tu presencia Invocamos Tu presencia Dios Espíritu Santo Para que vengas Realmente A transformar Nuestra realidad Y nuestra historia En estos tiempos Complejos En estos tiempos Difíciles Solamente Con vos Con tu presencia De Espíritu Que renueva Toda la realidad Como cantábamos Y orábamos En el Salmo de hoy Vamos realmente A salir Adelante Por eso Te invocamos Dios Espíritu Santo Primer punto Primer verbo Invocar Segundo verbo Segundo punto Caminar Caminar juntos En la unidad La imagen La imagen La imagen De Pentecostés El resto De los textos Los que escuchamos Nos invitan Realmente A vivir Esta experiencia De comunión Y de sinodalidad Que queda claramente Representada En la segunda lectura En la primera carta De Corintios 12 Donde vemos Con claridad Como la comunidad Es invitada Es invitada A caminar juntos A caminar En serio En la unidad Aceptando E integrando Toda diferencia Toda diversidad Que lindo esto De caminar juntos Que lindo esto De ser una iglesia Sinodal Que se prepara Para celebrar El primer Sínodo Diosesano En la medida Que esto No quede Como un Eslogan Superficial Vacío Sino que realmente Cale en nuestro corazón Por la acción Del Espíritu Santo El caminar juntos El tema De la unidad En la diversidad No es fruto Del esfuerzo humano Como a veces Pensamos Como a veces Creemos El caminar juntos La sinodalidad Es fruto De Dios En nuestro corazón Es fruto Del Espíritu Como claramente Escuchábamos Orábamos En la segunda Lectura Que gran desafío Para tiempos De grieta Que gran desafío Para tiempos De enfrentamiento Y de confrontación Somos invitados A vivir la unidad No como uniformismo La unidad En la diversidad La unidad En las diferencias De manera De manera Dialogante Como heraldos De la cultura Del encuentro Aceptando E integrando Lo que es Diferente Animarnos A confrontar Sin enfrentarnos Animarnos A discutir Sin pelearnos Animarnos Al disenso Sin violencia Con diálogo Con respeto Partiendo Partiendo de cada Familia De cada Comunidad Juvenil Pastoral En el formato Que hoy Podamos Sabiendo Que la unidad En la diversidad La hace el Espíritu En la Iglesia En cada pequeña Célula De la Iglesia Familia Comunidad Grupo Y de ahí Podemos hacer Un gran aporte A nuestra sociedad Tan dividida Tan enfrentada Tan agrietada La fe cristiana La acción del Padre Por Jesucristo En el Espíritu Es profundamente Antigrieta Un cristiano Un discípulo Del Espíritu No puede ser Grietoso Vive la unidad En la diversidad Pero por la acción Del Espíritu No quiere Romper con el hermano No quiere destruirlo No quiere maltratarlo Nunca Jamás Porque eso No viene de Dios Eso no viene Del Espíritu Por eso Queridos hermanos Asumir Como Iglesia Cada uno Desde nuestro lugar Desde nuestra familia Desde nuestro Pequeño metro cuadrado Que en este tiempo De aislamiento Queda hasta mucho Más reducido Pero que se puede Extender A través de las redes Ser realmente Constructores Por la gracia Del Espíritu Por el poder De Dios De este caminar Juntos En una iglesia Sinodal Que no tiene que ser Un eslogan No tiene que ser De cotillón Sino que tiene que Expresar claramente La realidad De nuestra vida Primer verbo Invocar Segundo verbo Caminar Tercer Y último verbo Salir El Espíritu Santo Como viento y fuego Sobre todo Como viento Nos da la imagen Nos da la imagen Que desinstala A la primitiva Comunidad cristiana Y la hace salir De sí Al encuentro De los demás En este tiempo De aislamiento Pareciera Una paradoja O una invitación Demasiado utópica Pensar en el salir Pero es posible El salir No es solamente físico Y Dios quiera Que lo más rápido Posible Podamos hacerlo De manera física Para anunciar Las maravillas Del Señor En todas las lenguas Como el Espíritu Obra en el Pentecostés Cristiano Que escuchamos En la primera lectura Que este salir Sea profundamente Humano Y espiritual Y podamos salir De nuestro encierro De nuestra pequeñez De nuestro chiquitaje Al encuentro profundo Con el hermano Al encuentro profundo Con la realidad Al encuentro profundo Con aquel Que de una u otra forma Nos está necesitando Este tiempo De pandemia De aislamiento A veces A través del miedo Que no siempre Podemos manejar Que no siempre Podemos gestionar Por ahí nos encierra Y nos hace caer En la tentación De mirarnos Demasiado el ombligo Si nos miramos Mucho el ombligo Nos hace mal A la salud Por un lado Las cervicales Por estar muy encorvado Para adelante Y por otro lado Nos hace por sobre todas Las cosas Mal A nuestra salud Espiritual Ante la tentación De quedarnos Constantemente Mirándonos el ombligo El espíritu Obra en nosotros En este nuevo Pentecostés La capacidad De salir De nosotros mismos A los demás Para no quedar Cerrados Cuadriculados Para no tener Mentalidad Hermética De tupper Vieron Las cajitas De tupper Que se ponen En microondas En la heladera En la heladera Para guardar Las cosas Muy perfectitas Y cuanto más Cuidadas están Mejor son Cierran bien Bueno A nivel espiritual No tenemos que tener Ni mentalidad Ni corazón De tupper Ni tan cuadrados Ni tan herméticos Abiertos A la acción Del espíritu Que nos hace Salir De nosotros Mismos Para no tener Mentalidad Y corazón De tupper Salir al Encuentro Del hermano Que en la caridad Y en el servicio Nos necesita Que lindo La sensibilidad De nuestros jóvenes De la pastoral Jovenil Y de Movimiento Juvenil Diosesano Que a pesar De los límites De este tiempo Hacen el esfuerzo Por salir Al encuentro De otros hermanos Que lindo Cuando tiempo Fuera de pandemia El servicio Misionero De nuestros jóvenes De movimientos De comunidades Juveniles Parroquiales Se expresa En la realidad De nuestra diócesis Y también Desde nuestra diócesis A otros lugares Que lindo Hoy que renovamos El servicio Misionero De la pastoral Misionera De nuestra diócesis Con este nuevo Nombramiento De Juan Manuel Como delegado Episcopal Del padre Pablo Sicio Y el padre Juan Cruz Minili Como asesores Y una comisión Representada Por la diversidad De las áreas De nuestra diócesis También Al servicio De la misión El Espíritu Santo Queridas hermanas Queridos hermanos Nos hace Salir de sí Por eso Tener también Presente Este verbo Salir Estamos Cerrando Nuestro tiempo De Pentecostés El domingo Pasado El Señor Ascendió A los cielos Pero no nos deja Solo Nos regala El Espíritu El Espíritu Santo El Espíritu De Dios El Espíritu Que renueva La presencia Trinitaria En la realidad De nuestra vida Por eso Apagaremos El Sirio Como signo De este Cristo Que ascendió A los cielos Pero que no Nos deja Solo Sino que nos deja Su Espíritu Santo Al que queremos De corazón Invocar Ven a habitar Ven a habitar En nuestras almas Ven a habitar Ven a habitar Ven a habitar Ven a habitar En nuestras almas Ven a habitar Ven Espíritu Santo Habitar en cada una De nuestras familias Habitan los corazones De los que están Alejados de vos Habitan los corazones De los que están Enfermos De los que están Tristes Desamparados De los que no encuentran Sentido a sus vidas En cada una De nuestras familias Nuestros barrios Nuestros edificios Nuestros ambientes Ven a habitar Ven a habitar Ven a habitar En nuestras almas Ven a habitar 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 En nuestras almas Ven a habitar Seguimos orando Espíritu Santo Desde casa Desde nuestros lugares Desde nuestras comunidades Aquí desde la Iglesia Catedral Y queremos abrazar E invocar la acción Tu presencia Señor De espíritu En cada una De nuestras localidades Aldeas Pueblos En los lugares Que están En la costa En las sierras En el campo En cada lugar Donde tu presencia Señor Viene en este momento En este Pentecostés De 2021 Realmente a habitar Ven a habitar Ven a habitar Ven a habitar En nuestras almas Ven a habitar Ven a habitar Ven a habitar Ven a habitar En nuestras almas Ven, Espíritu Santo, habitar en cada una de nuestras comunidades, capillas, parroquias, comunidades eclesiales de base, escuelas, grupos, movimientos, congregaciones, cada comunidad de nuestra diócesis de Mar del Plata, para que preparemos el corazón con tu audacia, Espíritu Santo, para ser realmente una iglesia sinodal que prepara y dispone su corazón para celebrar el primer sínodo diosesano. Ven a habitar, ven a habitar, ven a habitar, ven a habitar, en nuestras almas, ven a habitar. Ven, Espíritu Santo, habitar en la pastoral juvenil de nuestra diócesis, en el movimiento juvenil diosesano, en la pastoral misionera, en cada una de las pastorales y servicios que incluso en este tiempo de pandemia hacen el esfuerzo generoso de abrirse para salir al encuentro de los hermanos. Ven a habitar, ven a habitar, ven a habitar, en nuestras almas, ven a habitar. Ven a habitar, ven a habitar, ven a habitar, en nuestras almas, ven a habitar. Ven a habitar, ven a habitar, Espíritu, en nuestros dirigentes, en nuestros gobernantes, para que realmente estén a la altura de las circunstancias, que se comprometan en serio y no de palabra para cuidarnos, para que haya realmente más vacunas, para que realmente podamos salir de esta pandemia que daña a nuestro pueblo, más humilde, más simple, más sencillo, para que nuestros gobernantes, Señor, se comprometan en serio, para que no haya pobres, para que la pobreza y la marginalidad no toque a tantas personas, a tantas familias, a tantos adolescentes, incluso niños, metidos en la realidad de la pobreza. Convierte el corazón, Señor, de todos nuestros gobernantes, de todos los partidos, de todos los espacios políticos, para que sean generosos, audaces, comprometidos en serio con nuestra realidad. Ven a habitar, Espíritu. Ven a habitar, ven a habitar, ven a habitar, ven a habitar, en nuestras almas, ven a habitar. Ven a habitar, Espíritu, por último, pensando cada uno desde nuestro lugar, esas realidades, esos rincones de nuestra vida, donde queremos que realmente que el Espíritu habite. Orá en este momento, pensá en este momento, celebrá en este momento, hace que este momento sea realmente Pentecostés, para vos, para tu familia, para tu ambiente, para tu comunidad. Orá de corazón y presentale, a Dios, Espíritu Santo, esas realidades oscuras, de tiniebla, de dificultad, de cruz y de dolor, que tenés en lo profundo, en el rincón de tu corazón, para que el Espíritu Santo venga a habitar y haga su obra. Ven a habitar, ven a habitar, ven a habitar, en nuestras almas, ven a habitar. Ven a habitar, ven a habitar, en nuestras almas, ven a habitar. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Heado y siente de tierra. Creo en lo que es el Espíritu, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue recibido por honor y gracia del Espíritu Santo. Gracias Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió en los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subía en los cielos y está sentada a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevamos a Dios nuestras súplicas e intenciones. Acá de intención decimos juntos, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Por la Iglesia, extendida por toda la tierra, para que impulsada por el Espíritu Santo, permanezca atenta a lo que sucede en el mundo. Haga suyos los sufrimientos, alegrías y esperanzas de los hombres de nuestro tiempo. Intuya los signos caritativos que debe realizar. Y así, puede iluminarlo con toda la luz del Evangelio. Oremos, ven Espíritu Santo. Por nuestro mundo de hoy, sujeto a cambios profundos y rápidos, para que el Espíritu Santo, que abarca la historia humana, promueva la esperanza de un futuro mejor y vislumbramos el gran día de Jesucristo. Por los jóvenes, en especial los de nuestra diócesis, para que vuelvan a sentir el ardor del encuentro con un Espíritu que es relación, que camina con ellos en sus tareas y esfuerzos diarios. Oremos, ven Espíritu Santo. Por todas las personas que hoy más que nunca necesitan la fuerza del Espíritu para sobrellevar esta pandemia. Por los que sufren en el cuerpo. Los que sienten la soledad del encierro. Quienes luchan por sostener su trabajo y sostener a sus familias. Oremos, ven Espíritu Santo. Por todos los que se encuentran viendo la misa por televisión. Oremos, ven Espíritu Santo. Todas estas intenciones, las que guardamos en el corazón, te las presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, el pan. Pan de vida te harás y así Juntos podremos ser como hermanos al fin Ese signo de amor que vos nos pedís. Este vino que aquí está Para que vos, Señor, vivas Es bebida de luz para poder guiar A los hombres que hoy buscan Tu amistad Con sincera humildad, Señor Queremos sorprendar amor Alegría, dolor Y nuestra pequeñez El cansancio también dejar A tus pies Te ofrecemos, Señor, el pan Pan de vida te harás y así Juntos podemos ser como hermanos al fin Ese signo de amor que vos nos pedís Este vino que aquí está Para que vos, Señor, vivas Es bebida de luz para poder guiar A los hombres que hoy buscan Tu amistad Sincera humildad, Señor Queremos sorprendar amor Alegría, dolor Y en nuestra pequeñez El cansancio también dejar A tus pies Te ofrecemos, Señor, el pan Pan de vida te harás y así Juntos podremos ser como hermanos al fin Ese signo de amor que vos nos pedís Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor y Dios nuestro, concédenos, según la promesa de tu Hijo Que el Espíritu Santo nos revele con más claridad El misterio de este sacrificio Y nos manifieste toda su verdad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Para llevar a su plenitud el misterio pascual Enviaste hoy el Espíritu Santo Sobre aquellos que habías adoptado como hijos Haciendo los partícipes de la vida de tu Hijo único El mismo Espíritu que al nacer la Iglesia Dio a todos los pueblos el conocimiento del Dios verdadero Y unió a las diversas lenguas En la confesión de una sola fe Por eso con esta efusión del gozo pascual El mundo entero desborda de alegría Y también los coros celestiales Cantan un himno a tu gloria Diciendo sin cesar Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh Señor! Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para Él Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para Él ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh Señor! ¡Oh sana! ¡Oh Señor! ¡Nuestro Dios! Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de Él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de Él Tomen y coman todos de Él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte Señor Y proclamamos tu resurrección Hasta que vuelvas Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el día en que la efusión de tu Espíritu Ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gabriel Su Auxiliar Darío Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Más que nunca invocamos hoy, aquí, ahora, en este Pentecostés La acción del Espíritu Santo en nuestros corazones Para orar como es debido Como nos enseña nuestro hermano mayor El apóstol San Pablo Y oramos como es debido Como comunidad Diciendo juntos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tensión Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre, Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus discípulos A tus amigos Les dejo la paz Les doy mi paz No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Esté con ustedes Y con tu Espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Jesús Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados Dichosos los invitados Al banquete del Señor Señor Yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Pero una palabra tuya bastará para sanar Sopla Señor Sopla Señor Te lo pido Quédate esta noche en mi alma Pues solo tu amor y abrigo Me dará consuelo y calma Sopla Señor Sopla fuerte Envolveme con tu brisa Y en tu Espíritu renovame Hazme libre en tu sonrisa A pesar de mis caídas Hazme fiel a tus promesas Sopla Señor Sopla Señor en mi vida Y arrancame esta tristeza Sopla Sopla Señor tu grandeza Sopla Hazme fiel en mi pobreza Sopla Y bautízame en tu brisa Sopla Renovame en tu sonrisa Sopla Oremos Señor Dios Que concedes a tu iglesia Los bienes del cielo Conserva en ella la gracia Que le has dado Para que el Espíritu Santo Sea siempre nuestra fuerza Y esta Eucaristía Nos sirva para la salvación eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Que la bendición de Dios Todopoderoso Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Sus familias y amigos Las personas que llevan en su corazón Y permanezca para siempre Amén Ave María Purísima Sin pecado con Dios Glorioso Patriarca San José Gloria por nosotros Hemos celebrado la Eucaristía Pueden ir en paz Aleluya, Aleluya Demos gracias a Dios Aleluya, Aleluya Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Inúndame de amor Ayúdame a seguir Ven y dame tu calor Quema mi corazón Enseñame a servir Ven Espíritu de Dios Ven a mi ser Ven a mi vida Ven a mi vida ¡Gracias!